A pesar de los esfuerzos de Notimex por llegar a un acuerdo, el Sudnotimex, sindicato que no tiene agremiados dentro de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, ha decidido estallar una huelga mediática que no tendrá ningún efecto en la productividad, ya que seguirá trabajando al 100%. Notimex ofreció todos los beneficios laborales de la Ley Federal del Trabajo y además un aumento salarial del 3.4% y 1.8% en prestaciones, pero el sindicato exigía la reinstalación de los trabajadores despedidos, a pesar de que el 80% ya fue liquidado conforme a derecho. El Sudnotimex exigía 94 cláusulas de beneficios, entre las cuales se encuentra el 15% de aumento salarial y beneficios económicos a favor de su lideresa Adriana Urrea, quien exigía más de 242.000 pesos mensuales en concepto de apoyo sindical. Urrea es una extrabajadora de Notimex, denunciada por un presunto delito de peculado y a quien la Secretaría del Trabajo le entregó la toma de notas sin haber realizado, asamblea alguna ni elecciones. Urrea pedía además licencias sindicales por 364 días hábiles del año para 20 extrabajadores del comité, 54.000 pesos para la fiesta de aniversario del sindicato, 19.300 pesos para medicinas y consultas médicas para cada trabajador, pese a que cuentan con seguro social, e igualmente que se entregaran a todos los sindicalizados 5.220 pesos por motivo del aniversario de la agencia. También exigía un permiso de tres semanas con disfrute de salario para los que realicen tesis de licenciatura, maestría o doctorado, y entregar la cantidad de 10.000 pesos para los gastos de titulación, un teléfono celular con 800 minutos de tiempo aire y 200 pesos mensuales para cada sindicalizado por concepto de publicidad. El Sudnotimex quería la total y absoluta autoridad para contratar y despedir personal, dejando a un lado a la empresa. Las pretensiones de este sindicato van en contra de la Ley de Austeridad Republicana.